Hola, hola, muy buenas mi gente, vamos a seguir con el arte fluido base, lo que necesitamos algo sencillo, un tablero de madera MDF laminao, nuestra pintura del puring o pintura acrílica de lewida en agua, cualquier marca, sea barata, sea cara, sirve en esta técnica, ok, vamos a necesitar agua y un globo así de largo para hacer nuestro trabajo, hoy vamos a hacer unos diseños 3D, efecto 3D espectaculares mi gente, vamos, echamos el agua primero, un poco de agua en nuestra pintura del puring, ok, o pintura acrílica diluida en agua, vale, pongo pintura como ya el tablero lleva agua, entonces con el pincel llevo esta pintura en todo el tablero de esta forma, pinceladas para rellenar el tablero, ok, es lo que necesitamos 3 o 4 horas dedicando esto, ahora con un globo mi gente, vamos a hacer unos diseños espectaculares, miradlo primero, estos golpes, estos golpes ya lo hemos visto en tutoriales anteriores, no pasa nada, solo seguir, primero hay que dar golpes, ok, así para rellenar todo el tablero, ok, de esta forma, golpes, golpes pequeños, pequeños, prefiero el principio que sea golpes pequeños, así, es de esta forma se rellena todo el tablero, la pintura en todo el tablero, perfecto, hasta aquí, bien, míralo por favor, eso se disfruta un montón, gente, eso es una terapia, terapia pura y dura, no solamente que sacas abstractos chulos, míralo por favor, una belleza total, total, gente, puedes quedar con esto, déjalo secar y abanizar, nosotros vamos a seguir haciendo cosas y hacer disfrutas de los diseños que se puede sacar con este movimiento, solo con este movimiento mi gente, vamos a repetirlo y ya verás como se cambia la cosa, vamos por la segunda, mirad, pasarlo otra vez para confirmar la pintura encima del tablero y por eso, cada vez que lo haces más, pues queda la textura el efecto confirmado sobre el tablero, ok, míralo, ahí suavemente, míralo, ya va cambiando mi gente, la textura del pétalo, del abstracto, lo que veo ahí queda genial, esto ya lo hemos visto en tutoriales anteriores, pero mi gente, ahora ya os voy a enseñar otros diseños bonitos, sencillos para hacer, con esta forma, seguimos con el mismo movimiento, golpes, ahora, míralo, golpes fuertes, los golpes fuertes en esta técnica, nos saca más efectos todavía microscópicos, esto es la palabra, microscópicos mi gente, míralo, ahora vuelvo, ya con otra idea, ahora solo me fijo en el centro, doy golpes en el centro, así, hazlo de esta forma, golpes, 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 repítelo en el mismo sitio dos o tres veces, ahí, dando golpes en el mismo sitio, y ahora voy sacando los golpes para afuera, fíjate, sacando los golpes para afuera, golpes, 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 sacándolo todo para afuera, al mismo tiempo, si os fijáis, mi gente, aquí estoy haciendo un molenillo bonito, sencillo, creando diseño y llevando la pintura con el globo, mi gente, ahí, aquí el globo hace el trabajo del pincel, en cualquier técnica del óleo o el acrílico, pues aquí, el globo, cosas sencillas, que usamos durante todos estos tutoriales, que tenemos más de 130 tutoriales sobre esta técnica, llevamos con ella tres años y dos meses, mi gente, novedad total, algo original, que lo compartí con toda mi gente, y mira qué manera tan bonita para sacar diseños, abstractos, texturas, el efecto 3D espectacular, mi gente, míralo, es una manera para sacar bellezas, sabes o no sabes pintar aquí cosas sencillas, y nos regala algo chulísimo, con luz y sombra, mi gente, un diseño perfecto, esto el primero, vuelvo, otra vez, golpes, para que veas aquí, mi gente, cuando hacemos, esto lo noto mucho cuando hago cursos online, entonces la gente, mi gente, la primera, cuando sacan algo bonito, quieren quedar con ello, y digo, no, no, seguir, seguir, esto cuanto más lo trabajas, más efectos, más texturas, más abstractos que te va a regalar, ok, míralo, otros golpes, vuelvo a decir, insisto, en el centro, dando golpes, y después voy sacando los golpes para afuera, y esto me provoca a hacer otros diseños y direcciones que se va dándonos un abstracto genial y un diseño chulísimo, mi gente, con una facilidad total, míralo, por favor, lo que está, lo que está saliendo, eso es paciencia, no solamente paciencia, esto haciéndolo, lo disfrutas, porque vas viendo cómo están saliendo los efectos, encima, sabes, o no sabes pintar, eso, esa técnica tan generosa, te lo permite, porque te brinda una gama de efectos y texturas y abstractos, sin fin, mi gente, sin fin, míralo, por favor, mira qué belleza, algo chulísimo, los efectos por dentro que se ven a la perfección, esa luz, esa sombra, los tonos, por favor, mira los tonos, increíble, mi gente, esa luz que sale de dentro, wow, algo chulísimo, mi gente, bello, bonito, solo una capa de barniz, un barniz normal y sencillo, lo que se compra en los chinos, botes de spray, y queda genial, se crea capa como la resina, vuelvo a hacer, míralo, el último trabajo que voy a hacerlo, solo para decir aquí, hago y vuelvo a hacer, mi gente, para que sepáis, aunque no te sale a la primera, pues vuelve a hacerlo, no pasa nada, aquí no hay excusa para decirme a estropear el lienzo o estropear, no puedo hacer, esta técnica te permite equivocarse, intentar hacer y volver a hacer, y míralo, mi gente, mira qué chulada, qué cosa más bonita, para crear cosas chulas, de una manera original, sencilla, artística y terapéutica, mi gente, míralo, por favor, una belleza total, belleza total, mi gente, míralo, lo que estamos sacando, mira qué manera de crear bellezas, de crear efectos, texturas, de una manera tan sencilla que parece mágica, mi gente, parece magia, no hay nadie que prueba esta técnica y no sale la palabra magia, esto es, míralo, por favor, mira qué efecto luz y sombra en este tutorial, brutal, mi gente, hecho de una manera muy sencilla y el resultado buenísimo, podemos quedar con todos lo que hemos sacado, ok, sacamos tres o cuatro obras, podemos quedar con cualquiera, le damos una capa de barniz y gana un montón, mi gente, gracias por vuestros comentarios que alimentan el alma, por estos comentarios sigo estando con vosotros compartiendo lo que es mejor sea hacer, pintar una sonrisa, quedamos con esto y hasta la próxima que hay más.